Los puentes conectan pueblos, unen familias, permiten atravesar ríos y son vitales para transportar a los productos del campo a la ciudad. Por ello, inauguramos cinco puentes modulares en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco. Estos puentes beneficiarán a más de 15.000 habitantes. Por los puentes que se han construido, se ve más movimiento, más ingreso, más economía para todos los comerciantes, para toda la población, para todos en sí hay un ingreso mejor. El ministro Juan Francisco Silva reafirmó su compromiso de seguir impulsando obras en las comunidades más alejadas. La única manera de hacer las obras que el pueblo quiere es viendo cuál es la necesidad y de esa manera, y ser parte de la gestión de su desarrollo y de su grandeza como pueblos. El titular del MTC también sobrevoló la zona en helicóptero para inspeccionar los caminos de la región Pasco. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.